oye que tal mi gente como estamos bienvenidos una vez más aquí con león el canario madre mía que calor que calor que calor vamos 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 gente madre mía que calor bueno a ver tengo que decir que hoy he venido preparadito se a pasar miedita o eso creo vale chicos pues ya estamos aquí en el estilo way the tip a ver gráficamente el juego está bastante bien porque he visto que está hecho por un real engine oa mira aquí rocky tenete tenente y seguimos por aquí examinar que esto para saltar vale dice es que no me lo puedo creer que diandres se te ha pasado por la cabeza para irte a un sitio no quiere mucho pero no va a esperar o sea aquí no hay mucho amor que digamos que está haciendo mi niña vamos a ver si nos pegamos un sustito aunque sea hoy no en una horita yo está mojado niño como está el panorama ya te digo mira qué guapo no o sea mira qué guapo el ray tracing o sea es que madre mía yo ya con esto me asusto sabe de lo lindo pero mira esto mira esto mira esto mira esto ray tracing y luego te asomas y ves el agua toda guapa está guapa loco me gusta qué pasó señor cómo va la vida que es una mujer niña te confundí pero pero qué acento es este inglés de escocia después tío totalmente parece una alemana hablando inglés hay un hombre aquí desnudo y esto si lo voy a subir a youtube tendré que censurarlo qué tal mi niño yo aquí tranquilo viéndote el culo no a ver mira que puedo dar un codotazo a no a decirle opa no sé si es una central petrolífera esto va a ser un laberinto papá pero laberinto papá esta cuál es la 105 no se puede abrir gente apuntar todos los números hombre las camitas parecen bastante bien acogedoras marre mía patria donde hay que ir por aquí para abajo tira para abajo para ver tu objetivo actual pues yo creo que tengo que ir aquí no te y pero me parece que aquí todo es grande qué pasa chicos cómo va la cosa estoy más perdido que a lo mejor tengo que pedir algo vale seguramente ahora va a pasar algo algo raro porque los jueguitos así de miedo empiezan siempre con algo con algo como inesperado a ver que quiero entrar a la cocina hambre tengo hambre que yo siempre tengo hambre a ver que hay por aquí chicos me pueden dar un huevito ya este este está solo está mirando para allá diciendo me han dejado solito vale pues nada voy a abandonar la zona madre mía cómo se ve esto es entrada bueno mejor que vaya para arriba y vea qué pasa guay mía cómo se ve esto gente no yo qué guapo me recuerda a uno bueno me recuerda a una misión del crisis vale dice que tenemos que ir para arriba pero para arriba hola alguien me puede indicar dónde tengo que ir exactamente mi niño nada yo sigo por inercia sigo por inercia tiro para abajo mira corre de una manera parece los típicos lpc que hacen así mira aquí hay algo mira que más te vale volver el jefe está que trina y el jefe está que trina gente madre mía pues nada vuelvo vuelvo por aquí entonces hola esto no se abre no vuelvo otra vez por aquí me va a aplastar no 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 me va a aplastar de que nada vale y me tiró un destornillador ahí bueno menos mal menos mal que tengo reflejo yo me quería tener un destornillador de allá arriba loco playa venga no funciona el fusible está quemado más vale que más vale que me ponga con eso vale vale pues chicos subimos por aquí ya tenemos esto encendido pues chicos por lo que vemos el trabajo de nosotros es de electricista vale y tenemos que averiguar que lo que está pasando vamos a ver vale señor ya me siento ya me siento no te preocupes ya me siento que el que grita mucho un día le va a dar un paro carriejo no madre mía menuda vista no 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 que no me voy a tirar tranquilos tranquilos vale y hostia su puta madre ya me asusté y sin sentido está pasado aquí niño agárrate agárrate papá pero qué está pasando agárrate dame la mano dame la mano bueno adiós nos vemos hasta luego pero mismo te tenemos venga 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 vamos vamos la cosa se está poniendo interesante vale a ver dónde estamos ¿dónde estamos? hay coño otra vez chicos necesito ayuda adiós que me caigo al agua niño no te puedo ayudar otro día nos vemos vale ve abajo y suelta el freno principal vale venga vamos para abajo ok mira 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 cómo corre es que me encanta cómo corre parece así que lo que mira jajaja niño corre de una manera rarísima paso 1 destensar el freno en el piso inferior a mírala aquí niño ahí está tira empuja muy bien paso 2 operar los controles cabestrante en el piso superior vale cabestrante aquí agarrar y para adelante he tenido mucha suerte a ver por lo que vemos el juego bastante lineal que vamos a saber por dónde tenemos que ir a cada momento ya es que es súper fácil mira entrada pasarelas pasarelas bajo la plataforma que hay un salto aquí yo de vale 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 salto no se está cayendo todo no se acaba de caer eso ahí abajo hay misma que se me está cayendo la petróleo la central petrolífera qué es esto qué cojones what the hell vuelve adentro o es un alienígena endemoniado o algo raro pues mi niño rompe es hombre rompe eso que tienes ahí eso para que tiene un destornillador para que para que el golfo un guapo no es la agüita hombre sí que es verdad sí que es verdad que el mar no se lo han currado mucho pero está guapo ay tu puta madre por despistarme tío joder a ver chicos tengo el sonido tan alto ay dios mío deja de saltar hombre a ver el juego se ve que es bastante sencillo y es bastante lineal no como lo estamos viendo lineal muy bonito bueno bonito bueno bonito barato me gusta vamos a los niños agárrate 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 pero no asustarme otra vez a lo hub a ver vale andonar zona venga vuelve a la zona entrada pierna 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 se que si su pero que si su tío una culebra gigantesca que es esto tío que es esto a que habla hola madre mía pero si eso está para abajo pero de cartón donde me estoy metiendo en qué jugo me estoy metiendo yo está guapo está guapo está guapo por el amor de dios ay dios mío que me voy a ver hay un bicharraco enorme a ver el juego me estoy dando cuenta que es muy parkour es demasiado parkour en el juego petrolero si si es un juego petrolero ya 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 subimos y vamos para acá es que el juego es muy parkour a lo mirro edge se llamaba el juego es muy mirro edge se acuerdan del mirro edge el de la chica está guapísimo tío juegazo oh si 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 una linternita oh si 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 una linternita que bueno ahora si ahora ya me siento poderoso hombre es que la verdad si una linterna en un juego es una locura y más un juego de miedo yo tengo una manía de darle vale mi interna oh 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 ay dios mío ay dios mío uf 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 mira cablitos a ver los cables endemoniados estos son cables endemoniados te lo digo yo gente aquí está cruzado estos cables están cruzados hola estoy oyendo soniditos extraños tengo miedo tengo miedo hacía tiempo que no jugaba un jueguito de miedo gente a mí tienes que jugarlo eh ruidos normales así es el petrolero si si el petróleo es así si 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 el petróleo hace esos ruidos como que no como que no se abre me cago en la leche te da un patadón desgraciado y encima 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 tengo que arrastrarme oh hey 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 la primera vez que yo veo un juego donde los tornillos están bien hechos total chus tengo miedo eh hola señores jesus ay dios mío ay mi maestra que habla medio alemana media rusa media gas gas puto gas vale vale tenemos que ir para abajo no joder más para abajo tío no me jodas no quiero ir más para abajo para abajo está todo el infierno hostia pero que es esto tío menos mal que el juego eh super lineal eh eh a mi ay tu madre corre 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 no se ni lo que me persigue pero corre niño corre ay tu madre bendita de todos los santos que coño me acaba de perseguir o que me está persiguiendo que hace que hace loco que hace es que hace es que hace vale 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 no ha pasado nada no ha pasado nada estoy fuerte mira subo para bajar me encanta siempre o sea mi mi devoción eh que quieres que me mete por aquí debajo eh por donde voy ah pues si 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 vale y ahora le doy aquí no ok soltar dale ahí muchacho ay dios mío tengo miedito a ver el jugo está para arriba para abajo para hueva para abajo para abajo hostia que me meto por aquí tira 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 unos bichitos extraños vienen flotando si vale salto por aquí me meto por aquí oh que guapo es a lo estilo es a lo estilo urlas totalmente la cuestión es a donde nos estamos dirigiendo porque hemos dado más vueltas que cojones eso encima acaba de picar un bicho tío mierda 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 que es esto que es eso corre su puta madre métete por aquí métete por aquí vamos su puta madre ay dios mío menos mal que este este me va a pegar un susto te lo digo yo bueno venga frejo yanga niño ah frejo yanga uff que cojones ha sido eso tío el mismo sitio uff el mismo sitio bajo subo bajo tiro por aquí por adentro vamos a ver uff salto vale creo que estamos dando como la vuelta o esto esto es un laberinto que prácticamente pase lo mismo creo que estamos volviendo para atrás no sé por qué vale cerrada vamos para arriba vamos para arriba no está cayendo una buena hostia ah por aquí te das miedito entrada zona de camarotes bien utiliza la estufa para entrar en calor cuando tenga frío si 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 vamos 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 a utilizar la estufa donde están la estufa aquí aquí uff que calor si esto encuentra supervivientes en los camarotes vale vamos a buscar al superviviente bueno yo creo que ya estamos bastante calentitos y y vamos a abrir venga hay alguien ahí mi niño aló los teléfonos los teléfonos de los juegos de miedo dan un yuyu que te cagas marecona pero como que chocaron con algo si una petrolífera no se mueve vale vamos a ver si hay gente en los camarotes hola uff vale para allá espera 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 que es esto tío que mierda de bicho existe tío esto como si fuera un kraken o sea un kraken pulpo calamar es un kraken no será de los típicos juegos de de los pulpos de pulpos estos así en plan de miedo vale no abre no abre vale tengo que comprobarlo que le están haciendo algo dios bendito hay mi madre abre 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 se lo han cargado se lo han cargado de mala manera que me tengo que meter por aquí bueno venga me meto hostia pero ahí hay mucho bicho me meto me estás contando niño esto que es que dice pero si esto lo sabía que me iba a meter el sustaco mordito mordito tiene una cara tipo zombie pero que bicho son estos tío de locos de locos tío entre como corre este y los bichos estos no voy a poder que dice que no voy a poder abrir porque vale por aquí es que le gusta arrastrarse al pibe tú te imaginas que no pongo yo lo de lo del rollo este amarillo y no sabes por donde carajos tienes que ir bueno si 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 se por ojo que puedo ah no lanzar y lanzar para donde aquí pues está bien oye lo he lanzado lo he lanzado ay que lo puedo lanzar otra vez que guay que divertido la toma por culo mira mira ya empiezan a tocar los huevos por los escapes de aire que me está siguiendo está siguiendo no sé por donde carajo carajo pero que mierda si cierra la puerta cierra perfecto cierra la puerta yo a gusto niño ay dios mío que me voy a caer para abajo que es esto que es esto pero que está pasando que está pasando que está pasando aquí bueno chicos que le está pareciendo el juego la verdad que está guapo ay dios mío ay dios casi mío casi casi fallo casi fallo papá mío la tablita ahí está la tablita ahí está aquí esta tablita esta de nada no se abre yo creo que a partir de ahora voy a traer un par de jueguitos de miedo que me está gustando tengo un par de buenas listas de juego en plan de miedo que podríamos jugar Dios mío es que a mí no me gustaría estar en una central petrolífera ni de coña o sea es un laberinto y encima que pase este tipo de cosas bien 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 apágate apágate niño apágate joder con el fuego mira paso para allá ya está el juego por lo que veo es cortito o sea que lo vamos a pasar en directo vale para que no se pierdan nada del juego ni de los sustos esto es como un juego en primer contacto no sé de dónde pero me sigue el primer contacto del juego tienes que subirlo si, 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 si este lo voy a subir es que tengo unos sustacos increíbles jesus jesus ostia, 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 ostia ostia acá te vaya carajo carajo ay, mi madre ay, mi madre ay, mi madre ay, mi madre que es eso corre, lío corre, corre por tu huevo por tu huevo de oro tira, tira, tira tira, tira tira, lío tira tira mira para allá tira, lío me cago en la mierda que te muevas coño ahí, ya está es mi madre menos mal que no pasa por ahí bueno y porque no pasa por ahí ah, en la cocina vale tengo que buscarlo en la cocina donde, donde, donde ah, lo mejor por aquí vale, vale uf, uf, uf miralo aquí niño pero a ver ellos se van en el helicóptero pero a ver aquí hay que lanzar un visilaco o algo, ¿no? hay que lanzar un visilaco de aquí porque es un poco raro bueno, chicos bueno, gente la verdad que ponte bien ahí ponte bien mirando a la gente y como primer contacto me gusta es un estilo Oulaz que tiene sus sustitos tiene sus sustitos y sus cositas buenas el juego gráficamente me gusta mucho la historia se está viendo ahí un poco como engorrosa más o menos por así decir ¿no? como que la historia es por donde van los tiros pero poco a poco vas entrando dentro del juego el juego la verdad que me ha gustado mucho yo creo que mañana continuaremos con más en directo ¿vale? así que nos vemos chao oh yeah ya oh yeah ¡Gracias!